Un joven fue baleado por delincuentes que no conformes con llevarse el dinero del lugar donde laboraba, dispararon antes de huir. En otro caso, un hombre murió aparentemente arrollado por varios automotores de la vía Babaoyo-Juhan. Fue hasta la morgue de Babaoyo donde llegaron los cuerpos de dos hombres. El primer caso dejó a muchos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. A sus 22 años, Jonathan Bajaña moría en manos de la delincuencia que asaltaba este punto de distribución de bebidas de gaseosas, donde laboraba hace tan solo dos meses. Bueno, lo que se tiene conocimiento es que estos sujetos han llegado en moto y él ha estado con otros compañeros de trabajo. En eso lo someten a la fuerza a los otros dos y él se queda en la parte de afuera en ese momento que ya salen del interior los delincuentes que le producen el disparo y le ocasionan el crecimiento. El monto del dinero sustraído se desconoce, lo invaluable, la vida que se perdió. Es un chico trabajador humilde porque ahorita yo he trabajado para mantener a su papá. El otro caso ocurrió en la oscura vía Babaoyo-Juján. Presuntamente varios vehículos habrían pasado sobre la humanidad de Pablo Sarango de 33 años. Según su cédula de identidad, era oriundo de Loja. Que realmente tiene fractura de cráneo, tiene fractura de la parte pectoral, tiene fractura de la pelvis, de las extremidades superior e inferior. Su cuerpo permanecerá en la morgue de Babaoyo hasta que algún familiar se acerque a buscarlo. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.